si otro vídeo de noticias y no sé si me monetizan este o no también no me gusta hacer vídeos de noticias anime tan seguido la cosa es que pienso hacer un vídeo para mucho ocultante y otro para kai fuku y otro para yaku shoku no neverland pero aún no están listos espero tener listo el de mucho q para el sábado bien una vez dicho eso empecemos el canal oficial de youtube de los servicios cómic meteor y cómic polaris de flex comics publicó un nuevo avance de la segunda temporada del anime rikei gakoi ni ochita no de shomei chita mitad la adaptación del manga estará de regreso en el 2022 el número 16 de 2021 de la revista wakuri shonen jam anunció este lunes que la obra de kohei horikoshi boku no hiro academia ha entrado en su acto final con su capítulo 306 que se publicó en el mismo número y que se tituló en español el comienzo del último capítulo el final ha llegado y aún así algunas personas consideraron que podría haber hecho más para la suerte de esas personas se anunció que el anime mucho cutensei tendrá una segunda parte en modo de conmemoración al anuncio se reveló una ilustración especial aunque no lo creas existe un ranking oficial que en lista a las chicas con los pechos más grandes de r0 de hecho este ranking fue publicado originalmente el 2 de diciembre de 2013 por el propio autor de las novelas ligeras tapei nagatsuki ocho años después un usuario decidió traducir al inglés el ranking y actualizarlo los resultados son los siguientes en el puesto 15 tenemos a luona en el puesto 14 a silfi en el puesto 13 a teresia en el puesto 12 a emilia y satela en el puesto 11 a carmila en el puesto 10 a frederica en el puesto 9 a crush en el puesto 8 a segment en el puesto 7 a julia en el puesto 6 a shaula en el puesto 5 mi celda en el puesto 4 marone y zarestia en el puesto 3 tenemos a elsa y minerva en el puesto 2 tenemos a priscila y en el puesto 1 tenemos a tiriena el popular foro japonés alojado en el servidor de sakura punto me publicó un ranking stalker para los animes mejor calificados de la temporada invierno 2021 este mismo fue creado luego de una recopilación de datos obtenida por usuarios de distintos servicios de distribución en japón según la propia página web el sistema funciona convirtiendo en puntos los datos acumulados y entre mayor sea la cantidad de puntos acumulados por el anime mejor será su posición en el ranking estos son los animes mejor calificados de la temporada invierno 2021 en el puesto 10 tenemos a quemono jigen en el puesto 9 tenemos a kumo desga nanika en el puesto 8 tenemos a doctor stone stone wars en el puesto 7 a re 0 2 parte 2 en el puesto 6 tenemos a yurukam second season en el puesto 5 tenemos a oredake hayeru kakushi dungeon en el puesto 4 tenemos a tensei chitara slide lakken 2 en el puesto 3 tenemos a gotobu no hanayome 2 en el puesto 2 tenemos a tatoeba las dungeon y en el puesto 1 tenemos a mushoku tensei se ha desatado una nueva controversia que gira en torno a la red social mince quien ha decidido prohibir explícitamente a sus usuarios publicar imágenes de chicas de anime con estética de loli curiosamente mince se emociona como una plataforma donde podrá ganar dinero por crear contenido y recuperar el control de tus redes sociales haciendo énfasis en la libertad de expresión aunque esta acción de censura va totalmente en contra de los principios que dicen fomentar en el décimo sexto y último volumen recopilatorio del manga no no billori se reveló que la obra tiene una nueva miniserie de manga llamada no no billori remember este nuevo manga se publicará en la revista mondry comic alive de kadokawa pero no se reveló la fecha de inicio de su serialización ha circulado una noticia en donde se afirma que el autor del manga kano yo okarishimasu confirmó por medio de su cuenta personal de twitter que la heroína sumi en realidad es un hombre o sea un lindo trapito la supuesta noticia entre comillas se realizó en redes sociales y sorprendió a muchos fans del anime aunque para tristeza de algunos y felicidad de otros resulta que esta noticia en realidad es falsa se trata sólo de una broma la broma fue realizada por medio del portal news 24 hd el cual permite a cualquier usuario de internet recrear titulares de noticias para compartir en tono de broma curiosamente también comenzó a circular en redes sociales un panel del manga modificado para recrear la confirmación de que sumi es hombre algunos usuarios se ofendieron al ver la noticia falsa difundirse aunque la mayoría lo tomó como humor en la cuarta edición de este año de la revista kagan joker se anunció que el manga y shuka friends tendrá una secuela llamada solo a tono y shukan friends quedará inicio a partir de la próxima edición de la revista el 22 de abril a través de un comento comunicado iba a ser el comentario aunque también es un comentario pero bueno la cosa que en twitter la plataforma netflix anunció que está desarrollando una adaptación a película live action y una aparición a anime del cómic escrito por kianyu rips llamado brz rk r y no sé cómo se pronuncia el comunicado señaló que rips producirá y protagonizará la película mientras que también será actor de voz en el ánimo el portal japonés libirdur news reportó durante la madrugada de este domingo un incidente que ocurrido en las instalaciones de la editorial israel ya mismas que se encuentran ubicadas en la región de chiyoda de la metrópolis de tokio todo ocurrió unos minutos después de la medianoche el conductor de un taxi en marcha perdió el control y se estrelló contra el muro del primer piso de uno de los edificios de la mencionada editorial afortunadamente a esa hora el edificio se encontraba vacío y sólo se reportó una persona herida el pasajero del taxi quien es un hombre de 72 años que sufrió una lesión en la mano izquierda el conductor del vehículo resultó ileso al cierre del vigésimo cuarto episodio del ánimo original de los estudios pasione hiburashi no naku koro ni go se confirmó la producción de una segunda temporada del proyecto esta segunda temporada se llamará hiburashi no naku koro ni satsu y sus trenes está programado en japón para el próximo mes de julio a través de un comunicado oficial se anunció la producción de un ánimo original llamado kyokai senki y programado para estrenarse en japón en la próxima temporada de otoño 2021 la serie será una producción conjunta entre la compañía bandai speed y los estudios sunris beyond una división de los estudios sunris por medio del blog de arahón se publicó una imagen que compara el diseño de algunas heroínas del videojuego blue archip con el diseño de las vtubers de la compañía hololife destacando la imagen por mostrar bastantes similitudes entre los diseños de ambas compañías por otro lado algo muy común en la industria de los videojuegos es diseñar personajes en honor a figuras destacables de la industria del entrenamiento por lo que existe la posibilidad de que estos personajes sea un tributo a las vtubers de hololife el 25 de febrero se lanzó a la venta en japón una película para adultos inspirado en la heroína hana usaki del popular anime usaki chan wa sobitai la cinta es protagonizada por la popular actriz natsuki yumi que interpreta a usaki natsuki yumi destaca por recrear fielmente a la heroína usaki haciendo justicia a la personalidad del personaje que tanta controversia ha generado en occidente y en total la cinta tiene una duración de 120 minutos tal vez algunos digan que ya hay varios de usaki y bla 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 pero esto fue hecho por un estudio por lo que digamos que es algo con más producción recientemente se anunció el lanzamiento de una película jap protagonizada por la actriz mia nanasawa la cual tiene una similitud con el popular anime kano yo okarishimasu la imagen promocional de la película la cual nos pueden mostrar la actriz jap mia nanasawa lucida el mismo vestido que utiliza la protagonista chizuru mizuhara en el popular anime motivo por el que muchos fans han hablado al respecto de la cinta tendrá una duración de 180 minutos y es producida por la compañía moody's muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo fue difícil lo sé por eso te agradezco también quiero agradecer a los miembros del canal los cuales espero que estén en discos pronto se vendrán cosas por ahí solo déjenme contratar otra compañía de internet gracias por verme yo soy chau